Este mensaje es para ti, Keiko Fujimori. Yo no he dicho nada de todos tus insultos hasta ahora. Me dicen que estoy locazo, rayadaso, el tipo de adjetivo que te gusta emplear conmigo. Pero sí, estoy locazo cuando veo que la población peruana está muriendo y tú no dices nada. Cuando veo que está Obrex en el Perú y tú te callas la boca, claro, pues, tú tienes una dependencia de Obrex. Has recibido plata de la corrupción y por eso estás maniatada y no puedes hablar con la claridad que yo tengo. Yo sí soy agresivo contra gente que ha destrozado nuestro país. Pero tu trayectoria ha empezado mal, pues. Yo me he pagado mis estudios, Keiko. He empezado desde cero, desde la Universidad Nacional, porque no había plata en mi casa. Y luego me he pagado mis estudios con mi trabajo. En tu caso no ha sido así. Tú has recibido dinero de la corrupción para tú y tus hermanos estudiar. Eso no se hace. Hay que reconocer que has recibido plata sucia. Y eso te ha pagado unos estudios imposibles de pagar para un profesor universitario en La Molina, como fue tu papá. ¿No? Primer tema. Y otro tema que me preocupa es tu falta, justamente, de responsabilidad con el Perú. Teniendo mayoría en el Congreso y casi el mismo plan de gobierno que PPK, el corrupto PPK, pero tenía el mismo plan de gobierno, no pudiste conciliar. Te encaprichaste. Y la tremenda desgracia del Perú en estos momentos es culpa tuya. Tenemos esta gente tipo Vizcarra o esta gente tipo Zagasti por culpa tuya, por no pensar en el país y encapricharte en tus temas personales. Sí te robaron la elección, pero era el momento de pensar en el Perú y pensar en la patria. Y no caer en este destrozo de gobierno que nos ha aniquilado, ¿no? Pues justamente tu capricho de no saber pactar, no saber conciliar. El Perú no merece más egoísmos, más caprichos. No estamos para caprichos como los que ya tuviste, ya demostraste. El Perú tiene que ser potencia mundial, no más de lo mismo. Viva el Perú.